Familias del municipio de San Marcos, que resultaron afectadas por el sismo del 21 de agosto y por la tormenta manuela en septiembre del año pasado, recibieron tarjetas y apoyos menores para llevar a cabo la reparación de sus viviendas. La inversión fue de 379 mil 500 pesos, recurso que fue distribuido entre 69 familias de diferentes localidades. José Garribo Martínez, uno de los beneficiados y quien es originario de la comunidad Rancho Nuevo, al respecto comentó. Para reconstruir mi casa, fue sufrido el sismo pasado, de agosto, y luego la lluvia. Cabe señalar que independientemente de la entrega de las tarjetas de apoyos menores, el municipio de San Marcos, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, llevará a cabo la pavimentación de tres avenidas, la construcción de un puente sobre el río de la quinta sección, además de cuatro reubicaciones de vivienda y la construcción de otras 44. Gustavo Villanueva Barrera, alcalde de San Marcos, dijo que la Sedato está entregando estas tarjetas para que los beneficiados lo canjeen en casa de materiales asignadas. Que quede claro, este es un apoyo de gastos menores, con la cantidad de 5.500 pesos, los cuales vienen en una tarjeta y los beneficiarios van a ir directamente a comprar a las casas que fueron aprobadas, de acuerdo a la participación que hicieron a nivel federal, y ya ellos escogerán el material que necesiten para reparar en un poco sus viviendas. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.